Santiago, vamos a dar un especial que lleva por título Estamos en los últimos tiempos A veces muchas personas vienen a sentarse, a calentar el asiento, a dormirse Pero no vienen realmente pidiendo la unción del Señor Y espero que esta canción les guste, gracias Estamos en los últimos tiempos El mundo va en el mar entero Dentro de la iglesia lucha su miedo Ya no siente ni la ausión De tu Espíritu La venida del Señor Acercándose estará Y esa vida a tu interior Reconoce Y solo hay unión Pero yo debo a ti Siguiendo de la ilusión Perdóname Señor Siguiendo de la ilusión Limpia mi corazón De la ilusión La revolución de tu santo espíritu, de tu santo espíritu. La revolución 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 de tu santo espíritu. Pidiéndote a tu ilusión, perdóname Señor, toma mi interior, pero yo vengo a ti. Pidiéndote a tu ilusión, limpia mi corazón, dame una dos de porción, te ayuntando el Espíritu. De tu santo Espíritu, pero yo vengo a ti, pidiendo a tu ilusión, perdóname Señor, toma mi interior, pero yo vengo a ti. Pidiéndote a tu ilusión, limpia mi corazón, dame una dos de porción, te ayuntando el Espíritu. Pidiéndote a tu ilusión, perdóname Señor, toma mi interior, pero yo vengo a ti. ¡Señor! ¡Señor! Gracias por ver el video